¿Me enseñas al escándalo y sus habilidades? ¿Cómo que te lo han enseñado que eres un mentiroso? Tú dijiste que ya lo habías sacado al primer tiro ¡Eres un mentiroso! Ahí está Ahorita vamos a darle un pvp con él, tranquilo Eh, a ver No, ¿qué dice? Cambié, ¿verdad? Ahí está Yo, ok Pvp, sí, 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 ahorita, espérame A mí no me salió eso, yo solo traía 50 diamantitos Creo que sí lo acompletan, eh Si quieren seguir jugando Eh, a ver, vamos a El dupe, por lo menos un dupe Que ya con un dupe ya es Ya hace la diferencia un dupe Es lo que estaba viendo, que un dupe ya hace la diferencia Entonces viene ahí Eh, comparte equipamiento, ¿verdad? Así sí comparte equipamiento Ponemos el equipamiento de mi otro escanor Eh, despertar Vamos a ponerle despertar Full despertar Excelente Sube por ahí Super despertar También la hacemos super Le aventamos 80 moneditas Estaba guardando recursos Para subirlo de una, loco Para subirlo de una, dije Y sí, eh Y sí Y sí, y sí Y vamos a hacerle despertar verdadero Ah, se crean, se crean No tengo fácil de despertar verdadero Era de chill, era de chill Ahora sí vamos a subirlo de nivel Ahí subida de probabilidad Entonces vamos a darle poco a poquito Para no gastarnos todo Adelanto, no me salió Uy, mal ahí Ay, loco, no manches Me lamento la verdad De no haber sacado el Meliodas Creo que prefería Bueno, no Sí prefería sacar a este Estaba a punto de decir una tontería Estaba a punto de decir Que prefería que me saliera Meliodas A que no me saliera la copia de escanor Pero no, olvídalo Sí quería Sí quería la copia de escanor Porque sí planeé Sí planeé utilizarlo Y para eso justamente Fíjate Para eso justamente Estaba guardando oro Porque sabía que cuando llegara Iba a ocupar bastante oro Eras de Prudotropay Soy de México Somos de México Meli 666 Ojo Se está poniendo complicado este Ya ni modo Va a tocar hacer esto Ahí está Lo completamos Nivel 100 Escanor Sol eterno Vamos a desbloquear la habilidad Lo omitimos, loco Lo omitimos Tenía recursos Fíjate que tenía suficientes recursos Para subirlo de una No, muy bonita Muy bonita la animación Del escagot Ahora vamos a mandarnos Vamos a mandarnos esto Y por si acaso Esto Voy a dormir Son 1 de la mañana Y me tengo que levantar a 5 No, loquito Que descanses hermanos Muchas gracias por acompañarnos El día de hoy Te agradezco bastante Ahí desbloqueamos ya la habilidad Ok, habilidad exclusiva Listo Ahora si quieren pedir porque Nada, pero le voy a dar yo solito Es que agote ese Ahí está ¿Y quién lo decidió? Armario A ver, armario Ah, me falta reclamar algo Es cierto, cierto, cierto Deberían de darnos otra skin Si no estoy mal A la parte de acá Están entrando desde mi otra cuenta Entra desde donde quieras No vamos a jugar pvp Ah, no Si necesitaba gastar Otro 30 diamantes No me van a dar la skin Hasta que tire los 900 Ni modo Va a tocar esperar para la skin Pero La UR si la vamos a subir Creo, a ver Aunque yo quería subir esto Pero ¿Cuánto vale? 60 Ah, lo voy a hacer Por más ataque Porque tampoco es que me vaya a gastar Lo demás en hacer Mejoramos esto Vamos a mejorar Por tener un poquito más de estadísticas No crean que por Por otra cosa Es que no tengo nada más Entonces no quiero Yo sé que cuesta un poquito más de materiales Pero igual tengo bastante Entonces voy a invertir la E Un poquito Ahora sí Lo que sí Mi Mi Arthur Tiene mucho más ese que él Fíjate Bueno, es que él es vida de defensa También eso Eso hay que verlo Esto Y a ver Necesito venir para acá Al pvp Ahora sí Ahora sí vamos a probarlo Ahora sí vamos a probarlo En el Elite Porque lo estoy subiendo En el Elite Quiero subir por lo menos A Platino Entonces vamos a subir esto Si fuera Si fuera Historia o dinero Historia probablemente Vamos a hacer esto aquí así Esto no puede compartir gracias ¿Verdad? Entonces vamos a poner la gracia de De esta O de esta Y pues lo mismo Vamos a poner esto Esto vamos a poner Lo que más se nos dé Pues es Canor Creo A ver ¿Van dónde está? No, sí es Canor ¿Y acá? Ahí está Mira Confirmamos equipo Ajá Falta aquí de equipo Que lo cambié Cambié el equipo De varios personajes Es este Ahí está Tenía como 301 Sin él Bueno subimos a 307 Está bien Y aquí en comida Vamos a utilizar comida de evasión Que no tengo mucho La verdad tengo tres platillos Ahorita va a tocar hacer más O comprar más Y vamos a probar A ver qué tal Qué tal va Qué tal funciona No, Juancho Deja los PvP Acabo de sacar el Escanor No me quieras humillar Por favor Otro día jugamos PvP Otro día jugamos PvP Uy, re bonita Loco La de combate Re bonita Vamos a hacer esto Vamos a jugar Pues el combate De toda la vida Vamos a hacer esto aquí así Vamos a hacer single A ver qué tal nos va Voy humilde Lo prometo No, no te creo Pancho No te creo nada ¿Vieron lo que pegó A nivel 1? ¿Vieron lo que pegó? ¿O fue mi imaginación? ¿Vieron lo que pegó? ¿O fue mi imaginación? ¿Sí pegó lo que pegó? ¿O fue mi imaginación? No estoy seguro No estoy seguro Si fue eso O fue mi imaginación Si pegó lo que pegó Si pegó lo que Y eso que no nos han matado a nadie 440 mil en un single Creo que me parece bastante bueno Bueno, estamos en oro Eso sí Estamos en oro Eso que ni que Estamos en oro Tampoco es como la gran cosa Entre comillas Pero sí O sea, hay que mencionarlo ¿No? Vamos a darle A mí me sorprendió A mí me sorprendió La verdad Ay, loco Qué bueno, ¿no? Qué buen personaje No sé Por lo menos Hice ilusión Sacarlo ahí 2 de 6 Que ya se veía la diferencia Vamos a intentar Deletear al Meliodas Vamos a intentar Deletear al Meliodas A ver Vamos a hacer esto Vamos a hacer Esto Y vamos a hacer esto Espero que sí Qué rollo Javoyer Buenas noches Bienvenido al stream No mire cuánto pegó Ahorita vamos a ver cuánto pegó Pues Está mal 288 Está bien, ¿no? El daño está bien O sea, tampoco es que le lleváramos tanto Le llevamos como 10k Dess Está bien Creo que el daño está demasiado, demasiado bien Está 2 de 6 Por cierto Showcase del Scanner Está muy bueno Está bueno No lo probé Uno de 6 Pero decían que uno de 6 no la armaba Eso fue lo que vi Que uno de 6 no la armaba Vamos a hacer esto aquí Así No vamos a finiquitar con el Scanner Porque La neta Aquí Pumanos es más Es más Artur que otra cosa La verdad O sea, Scanner aquí viene siendo un complemento Para mí O sea Es que mi mine Mi mine es Scanner Digo, mi mine es Artur Porque pues él tiene las skins Tiene lo que tiene Entonces Pues en ese aspecto Pues ahí yo le doy la mano Al Artur El Scanner pues está ahí de chill Ya falta sacarle skins Ya que se pueda Sí le voy a sacar Pero ahorita Ahorita pues no pienso gastar dinero Luego creo que sale como 300 pesos cada skin Completo No, no planeo sacarle A ver Último de elevación Vamos a darle Y ahorita ya subimos a Platino Y en Platino ya no salen jugadores más fuertes Entonces vamos a jugar ahí Con comida de SC A ver cómo nos va Con que ganemos uno o dos Solo para Pues para ver si funciona o no funciona Creo que estaría perfecto Creo que estaría muy, muy, muy bien Ay, 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 loco Qué feliz me encuentro Qué feliz me encuentro Aunque el celular estuvo bastante, bastante jodido La verdad Las cosas como son Ok Iniciamos de primero Hacemos esto aquí así Y vemos si nos podemos llevar al Bueno, es que ahora no lo vamos a bajar Vamos a intentar llevarnos al baño Aunque no creo que nos los llevemos Vamos a intentar llevarnos Metemos la postura No, así no nos llevamos, loco No, es que sí pega duro Sí pega duro Justo era lo que yo necesitaba, loco O sea Que tener el tiempo De que en el primer turno No se haya desaprovechado Porque a mí me pasaba Que con ban Puedes meter un ataque, ¿no? Y meter las desventajas Pero no deleitas a nadie Con un primer ataque, loco Entonces creo que es lo que le hacía falta A mi equipo Creo que es lo que le hacía falta A mi equipo, la verdad No, muy bien Es muy contentarme En comprarme un skin Solo si este video es bastante Bastante apoyado Porque a lo mejor lo resubo Puedo considerarlo Vamos a hacer esto aquí así Y creo que podemos deletear Si no lleva arbus Lo deleteamos de uno Si lleva arbus No lo vamos a deletear a tiempo Pero si lleva arbus Si no lleva arbus Sí Ah, lo que pega, loco 657 mil Es bastante Ahorita vamos a probar el área de Del escagota nivel 1 Porque es la que tengo A ver si podemos deletear con él O Deleteamos con No, vamos a intentar deletear Con el área de escanor A ver si se arma, ¿no? A ver si se arma La bandita que viene llegando Que subimos, bajamos A ver si pueden picarle ahí El botoncito de me gusta, loco No Se activa reliquia Bien Vamos a intentar Finiquitar con el escagot Con el área De preferencia Y si no, ya no te doy doble oportunidad Bueno, sí, no te doy oportunidad Pero creo que sí deleteamos A ver Bueno, no fue la gran cosa La verdad Pegó como 99 mil A cada uno Pero está bien, ¿no? Está bien Ahí subimos a platino Ahora sí Vamos a cambiar la comida De evasión Por la comida de CC Vamos a ver Podemos iniciar primero Acá en una de las playitas Que ya no salen bots Creo que ya salen personas normales Así que Vamos a intentar A ver si no bajamos En la primera Que le demos, loco Ahí está Subimos a